Gracias por esos aplausos tan bonitos, aquí está con nosotros la guapa Jacqueline, nada más Los caballeros, te traen compañera, ni modo, será para la próxima Bien, pues seguimos, el ambiente sigue, la música sigue, Corraleros de Acapulco está con ustedes Y es para ustedes, esperemos que estén disfrutando esta gran noche Que pues es una noche maravillosa, donde hay un gran elenco, hay muchos grupos, diferentes estilos Para el gusto de cada uno de ustedes, claro Nos vamos con otro tema bailable, Corraleros de Acapulco es muy prendido Tenemos muchos temas prendidos y nos vamos con el que sigue para todos ustedes Esto es algo también a ritmo de cumbia, bonita, sabrosa Y dice, a ritmo de Corraleros Los Corraleros, todos somos de Acapulco, estamos muy contentos de estar en este lugar Tocamos cumbia, boleros y chilenas, corritos y charangas, 100% tropical Soy que sin nada y me siento muy contento, junto con mis elementos, la venimos a tocar Ahora todos bailemos con alegría, haremos de Corraleros, vamos todos a bailar Ahora todos bailan con su pareja Porque el ritmo está bueno, nadie se quiere quedar No hay nada importa, si uno lo baila solo Por no tener pareja, lo que importa es bailar El ritmo es bueno, lo bailan los viejitos Lo bailan las muchacas, y los niños por igual Ahora todos venimos con alegría, haremos de Corraleros, vamos todos a bailar Y en la pantalla, los Corraleros, y Acapulco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video